¡Suscríbete al canal! En ese momento comenzó a llamar la atención y se diluyó por ciertos sectores porque aparecieron otras tendencias informáticas como la programación, el código, como el tema de desarrollo de software, pensaba Machine Learning, librerías, un montón de cosas. Pero la robótica sigue siendo fascinante porque es la base estructural de acción y reacción, en donde tú elaboras una secuencia que un dispositivo es capaz de cumplir. Y está conmigo Egidio Aucahuac, espero haberlo pronunciado bien. Egidio, ¿cómo estás? Bienvenido a familia.com. Y vamos a hablar con él de robótica porque ha plagado la mesa de conducción de RPP Noticias con varios dispositivos que llevan seguramente algún tipo de especificación técnica. Cuéntame, Egidio, ¿a qué te dedicas y por qué veo tantos robots aquí? Hemos invadido, antes del partido. Este es un show de robots. Cuéntame. Tronic es una empresa que nace hace 16 años, somos una empresa 100% peruana y no con Lego, sino un pozo más allá, en el cual los niños, como en el modelo japonés, pueden diseñar, crear su robot y llevárselo. ¿Ok? Contestos más sencillos, por ejemplo, cómo funcionan los imanes, cómo es un capacitor, cómo es una tarjeta electrónica, y hasta ascender a talleres un poco más complejos, como lo has comentado ahorita, programación de robots, diseño y programación de videojuegos. Acerca, tengo que conocer el micrófono, por favor. O también, pues, en este año tenemos diseño de impresión 3D, desarrollo de app y también, primera vez, el curso de inteligencia artificial. Esa es, digamos, un poco la tendencia futuro que esperamos, ¿no? Que tiene que ver con la automatización de procesos y el reconocimiento de objetos y reacciones de los dispositivos. Ahora, yo entiendo que para el tema de robótica, pues, hay varios elementos por encima de la programación también, y tiene que ver justamente con soldaduras, tiene que ver con conexiones. Para un niño, ¿es difícil esto? Hoy día tenemos un fenómeno que es histórico. La generación de niños actualmente, infantes, menos de 10 años, tiene como nunca un escenario espectacular para poder acercarse, casi como algo natural, hacia la tecnología. Entonces, los niños, por internet, por cable, por todos los accesorios, los gadgets que tenemos, están realmente en otro nivel, en un momento crucial como nunca antes. Hoy en día los niños tienen, a no dudarlo, como nunca antes, a veces mucho más dominio y conocimiento que los adultos o profesores sobre tecnología. Ahora, para los padres, hay una recomendación. Hoy el mundo ha cambiado tanto que incluso las impresoras 3D nos permiten diseñar nuestra propia realidad. Que a veces no encontramos el objeto o la medida exacta de lo que realmente, una pieza concreta que necesitamos, y la podemos imprimir para acoplarla a un sistema mucho más grande. Y a veces creemos que la impresión 3D es solamente para crear cosas, pero no, es para ensamblarlas al lado de otra y que funcionen en concreto. De hecho, estoy sosteniendo un dispositivo que tiene 4 ruedas, una con servomotores, con una pila... ¿Esto es litio o es pila doble A? Es litio. Es litio, con una placa PVC que está con un procesador encima de una circuitería que conecta justamente el cerebro de este equipo a las llantas para que avance en base a órdenes de asumo por Bluetooth del teléfono. No, es que llamamos, hemos llamado el nombre, digamos, simpático como el hijo de Wall-E. Sí, tiene la pinta de Wall-E. Tiene ojitos. Vamos a poner una mano para que vea, vamos a describir un poco para el oyente. Vamos a poner una mano, pon tu mano por acá. A ver, yo estoy poniendo la mano más o menos a 5 minutos, antes del corte, rapidito esto. Y este, ¿no lo mueves la mano? No voy a mover la mano. Para nada. Ok. ¿Y el equipo está moviendo los ojitos? Tiene un sensor de otro sonido que envía, como el murciélago, un sonido a una frecuencia determinada y al ver el obstáculo de tu mano, hay un obstáculo, va a buscar otra trayectoria. Claro. Y ahí termina, ahí está, devolvió. La hallazgo, porque, a ver, lo que pasa es que no es que esté viendo, sino que envía una onda a mi mano y por rebote, determina la distancia a la que estoy. Que hay un obstáculo. Claro. Entonces determina un lugar o un área donde no hay obstáculo y ahí se va a determinar su siguiente movimiento. Claro. Por ejemplo, voy a venir con su papá. Vamos a hacer una pausa rapidita y luego el corte, el resumen de la hora, vamos a seguir hablando de este tema, acerca de cómo la robótica puede impactar en la vida de tus hijos de manera positiva. Es familia.com por RPP, confianza por todos los medios. Estás escuchando familia.com por RPP Noticias. Soy Jesús Bellis, editor de tecnología del grupo RPP. Y este programa está pensado para ayudarte a hacer clic con tus hijos. Si de repente te enganchas recién, bienvenido seas. Todos los sábados a las 10 y media de la mañana arrancamos programa. Así que te has perdido media hora ya de programa en donde hablamos de cómo borrar tus datos de internet, siempre que requieras que alguien olvide lo que está en la web, que tenga su nombre y tus datos personales. Y además, estamos hablando de robótica y cómo inculcar en los chicos la curiosidad por el desarrollo, no solamente de implementarlo por software, sino también de construir. Está conmigo Egidio Aukahuaque, él es CEO de Tronic, y nos está mostrando, me estuvo mostrando en la pausa, en el resumen de la hora, justamente parte del catálogo que él desarrolla, y un robot que va en la marinera que es espectacular. Y también me mostraste, Egidio, un robotito que era como, no sé si han visto, nosotros en New Geek ponemos muchas notas de Boston Dynamics, que son estos robotitos tipo perrito, pero metálicos, bien Black Mirror, que básicamente pueden atravesar todo tipo de campo, que aprenden tareas también para situaciones más concretas en tema de recorrido, y eso lo has hecho acá, me decías, con una tecnología que no existe en ningún lugar en Latinoamérica. Sí, hemos abrazado la idea, el sueño de que el Perú tenga para el Bicentenario, o sea, acá en un barra de añitos, toda una industria estratégica que es educación, pero con robótica. Queremos plantear al Perú una cruzada, una alianza con empresas de instituciones interesadas en que el Perú tenga para el Bicentenario una educación de calidad para todos los niños, discriminación del sector social, lugar donde esté, que pueda acceder a una educación de calidad. Esto creo que es fundamental y crucial si algún día queremos que nuestro país tenga alguna posibilidad en esta revolución que se nos viene, donde estamos casi en la cola, estamos a punto de perder el tren. Sí, claro. Y de hecho, para amplificar el impacto de esto, no se trata solamente de que tu hijo desarrolle un juguete, no es de esa manera, sino que si se inspira y encuentra problemas que puede solucionar con lo que sabe, estamos hablando de implantes, estamos hablando de prótesis, estamos hablando de elementos que pueden ayudar a mejorar la calidad de vida de las personas utilizando robótica. De eso se trata al final de cuentas. Hoy día, señala muy bien, no hay ningún sistema educativo en ninguna parte del mundo que diga que tiene la receta al futuro. En toda parte del mundo, en otros países, Japón, Estados Unidos, Rusia, Chile, Estados de poco, todos están desconcertados. Entonces, así que desde el año pasado, el mundo de educación en el Perú, que se le va a entrar a tener, se ha ido recién a Europa y ha quedado fascinado. En este año ha ido Jorge Susuki, que es el promotor de InuSchool, que ha fascinado lo que vio Singapur en China. O sea, recién se dan cuenta. O sea, Singapur es el modelo educativo por excelencia. Perfecto, pero recién se va a visitar. O sea, me parece que hay una revolución pero hace rato. Sí, de acuerdo. Entonces, creemos que nosotros creo que en estos 16 años hemos logrado acumular un know-how que puede alcanzar a todo niño desde los 5 años, este verano una posibilidad de acercarse a este instituto que nos espera. ¿Cómo vamos para contactar? ¿Niño o niña? Al final de cuentas es importante también mantener el equilibrio. Estamos abiertos para niños y niñas. Tenemos una apertura en Lima en 20 locales. Tenemos convenios, hacemos también llevar a colegios, a clubes. ¿Desde qué edad pueden estar? De los 5 años hacen sus dos robos que en verano y se los llevan. Y también ofrecemos todo un programa anual a colegios para que si quieran nuestra metodología. O sea, somos una empresa 100% peruana y luego no somos profesores simplemente de escuelas sino ingenieros de mecatrónica, electrónica, físicos. ¿En qué página web ubico todo esto? Tronics.com, T-R-O-O-N-C.com. O también escribimos a talleres.com o si no, ¿puedes dar teléfono? Sí, claro. El 988-23-2200. O pones simplemente en Google Talleres Robot y vas a ver nuestra empresa Tronics que está muy bien posteado. Igual, si no tenemos tiempo de tomar nota, recuerda que en radio.rpp.p repetimos familia.com para que lo escuches cuando quieras y donde quieras y ahí pones pausa, retrocedes, avanzas, vuelves a retroceder, vuelves a ponerle play y haces lo que quieres con el audio para que tomes nota de Tronics. T-R-O-O-N-I-C. La empresa de Egidio Aucahuaque. Gracias por tu visita. Seguimos aquí en familia.com por RPP.